Música Les comento a la gente que nos ve a través de tus redes sociales que el Pueblo Mágico de Candela nace el rodeo precisamente por eso es un pueblo mágico pero en Saltillo es una tradición y en nuestro estado es un emblema a nivel nacional el rodeo y la fiesta del rodeo Coahuila tiene excelentes eventos en todas las regiones desde Acuña hasta Saltillo desde Torreón hasta Piedras Negras de sur a norte, de poniente a sureste pero bueno, invitar a toda la gente que venga que conozca los museos, las muestras gastronómicas Así es, Coahuila tiene siete pueblos mágicos aquí muy cerquita está Arteaga que es emblema manzanero tercer productor nacional de manzana también ahí está un gran resort que siempre lo menciono y es importante muchas cabañas entre muchas otras conservas muchas tradiciones que tiene el Pueblo Mágico de Arteaga pero nos vamos a Musquis el día de ayer por cierto estuvo el concurso de Revive muy cerquita ahí está una tribu emblemática de nuestro estado que son los Kikapús y hace poco rompieron el récord Guinness donde vamos la silla de montar más grande del mundo la entrega a Musquis ese es uno de los dos pueblos mágicos que te menciono también está Parras de la Fuente en Parras de la Fuente está la industria vitivinícola más antigua del continente en 1498 no me quiero equivocar de fecha pero bueno ahí se produce uno de los mejores vinos por cierto uno de los vinos de Coahuila ganó la medalla gourmet en el evento mundial que se lleva a cabo en Madrid, España donde los más de 250 países participan y exponen lo mejor estamos hablando de Parras de la Fuente nos vamos a Viesca Viesca y sus dunas de Bilbao es un gran desierto coahuilense una extensión de más de 10 kilómetros cuadrados donde hace poco por cierto tuvimos visita internacional y una pasarela de moda donde plateros laguneros exponieron y mostraron cada uno de sus diseños ahí está Viesca nos vamos a Guerrero ahí está San Bernardo muchas tradiciones las tradicionales también cabalgatas pero no sin antes también mencionar Candela como decías el punto del rodeo aquí en México pero bueno Coahuila tiene grandes pueblos mágicos e invitarlos a que hagan turismo como decías $555 Gracias por ver el video.